Capítulo 267. Estás sufriendo de fobia Konoha, curate. Maldita sea, el niño apestoso de Konoha está calumniando a mi pueblo de arena en el cómic otra vez. Zack, que estaba en su oficina, estaba bastante furioso. Un pueblo que es tan grande que ni siquiera pueden mantener a salvo a su propio cazencaje. ¿De qué sirve ser uno de los cinco grandes pueblos ninja? No solo eso. Cuando Gaara estaba peleando, el resto de los ninjas en el pueblo comían pedos y solo se convertían en espectadores. Incluso si Sandvillage ocupó el último lugar entre las cinco aldeas principales, es bastante insultante para ellos cuando fue atraído a este nivel. Insulto, fue un insulto absoluto. La gente de Konoha nos advierte que si seguimos luchando contra ellos, el resultado es un callejón sin salida, Shamon suspiró. Chilló y Evizo se miran. Finalmente, Chilló dijo. Shamon, desde el último incidente, has desarrollado una fobia a Konoha. Siempre es así cuando ves cosas en los cómics, siempre piensas exageradamente. Esto no funcionará. No, no estoy pensando exageradamente. Shamon dijo solemnemente. Los antecedentes de Konoha son terriblemente fuertes, deberías saberlo, clan Uchiha, aunque sucedió hace mucho tiempo, solo tenemos noticias ahora. Esto es culpa de mi trabajo. Pero escuché que Uchiha ha pagado un alto precio por esto, y su fuerza debe perderse a la mitad. Evizo tomó la iniciativa y replicó. Maestro, dos ancianos, desde One Piece hasta Naruto, todo el argumento insinúa nuestro sandvillaje. Y esto es absolutamente imperdonable. Al final, Zaki era joven y vigoroso y no pudo soportar este insulto. Ya estaba planeando qué hacer. No tardó en tener una idea. Tía Chiyo, recuerdo que tu hijo es un genio famoso, Sasuke, mi hijo ya es Anbu Chunin. ¿No sería una broma pedirle que tome el examen de Chunin? Chiyo frunció el ceño ligeramente. Anbu Chunin es su calificación interna y no es reconocido por muchas aldeas ninja, pero para los ninjas, no importa si son reconocidos o no, lo importante es su fuerza. Pedirle a un Chunin de élite que se encargue del genin de Konoha, incluso si gana, no se sentiría feliz por eso, lo que solo lo engañaría a sí mismo y a los demás. Aunque es un Anbu, apenas ha realizado ninguna misión en la Tierra del Fuego desde que era un ninja. Hermana, desde que era un ninja. Puedes dejarlo salir y echar un vistazo. Evisu dijo. En la generación de Akabane, la fuerza de los nueve Chunin de Konoha era extraordinaria. Pero después de un año, ¿qué fuerza tiene la nueva generación? Además, Shamon suspiró y dijo. No olvides que solo tres de los nueve genins del año anterior aprobaron el examen de Chunin y fueron promovidos, y los seis ninjas restantes también pueden tomar el examen de Chunin de este año a través de este método. Punto 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 después de escuchar esto, Zack se sintió más decepcionado en su corazón. Tal como dijo Chiyo, su maestro ha perdido el espíritu y ya no es el segundo cacécaje que solía destruir el mundo ninja con su peculiaridad. Pero por otro lado, sabe que lo que dijo Shamon es real y mortal. Aunque pueden dejar que Chunin de Anbu participe en el examen, Konoha también puede hacer lo mismo. Realmente, Sand Villaje todavía no tiene ventaja. Él estaba muy enojado. La Tierra del Viento es demasiado pobre para cultivar tantos talentos como Konoha. Maldita sea, deberíamos tener dinero. Ahora, las reglas de examen de Chunin solo se han promulgado durante más de un año, por lo que las dos están separadas por un año. Pero por parte de Konoha, nadie estaba preocupado por el examen de Chunin. Esta generación de ninjas de Konoha está llena de talentos. Dejando a un lado a Hekoyewu, Shin, Hiraiya y otros que participaron en el examen de Chunin el año pasado, este año los genins tampoco deben ser menos fuertes, sin mencionar esta nueva generación, está Mikgui, Uchiaryo y otros. A la mañana siguiente, Akabane aún no se había levantado, pero estaban llamando a su puerta. Abriendo los ojos, usó su percepción para saber quién estaba afuera sin mirar. Fuera de su puerta estaba Kurama Keiko, su madre, pero aparte de ella, había un hombre sentado en el pasillo. Basado en su aura, parecía ser un ninja del clan Senju. Akabane reflexionó por un momento y luego entendió que el niño del clan Uzumaki probablemente fue llevado a Konoha por Uchiha Enso y otros. Madre, espera un minuto, me levantaré de inmediato. Está bien, no dejes que los invitados esperen mucho. Kurama Keiko volvió y siguió preparando el desayuno de Akabane. Siempre fue gentil y considerada, y desde que se casó, rara vez ha hecho alguna tarea. Akabane se frotó los hombros y luego se levantó para cambiarse de ropa. Al bajar las escaleras, vio la bola de arroz que acababan de hacer. Tomó algunos, luego miró al invitado y miró su apariencia. De hecho, era del clan Senju. De vez en cuando se encontraba con él cuando iba al clan Senju. Debería ser primo de Tsunade por antigüedad. Mito-sama te pidió que vinieras. Se trata de ese niño, ¿verdad? Está bien, iré allí de inmediato. Akabane rellenó algunos bocados de bolas de arroz. La otra parte asintió levemente, a punto de decir algo, pero la persona frente a él había desaparecido. ¿Cuál es la situación? Este niño, usó Flying Thunder God Jutsu nuevamente, y, lo siento, parece que necesitas volver solo. Kurama Keiko estaba un poco avergonzada. Es de mala educación no llevar a otros por el camino. No, está bien. ¿Jutsu dios del trueno volador? Sinceramente envidió a Akabane, pensando que también le había preguntado a Senjuto Birama al respecto, pero desafortunadamente, no lo aprendió en absoluto. ¡Qué genio! Por otro lado. Akabane se teletransportó, solo para recordar que no tomó al primo en el camino. Olvídalo, el problema no es grande de todos modos. Las cosas del lado de Uzumaki Mito son más importantes, y debería poder entender su ansiedad. Pensando en esto, Akabane se pavoneó hacia el patio de Uzumaki Mito. No tengas miedo, la abuela es tu pariente, la abuela está aquí. Antes de llegar al patio, Akabane había escuchado la suave voz de Uzumaki Mito, y ella era tan gentil y como agua para la gente de afuera, a diferencia de cuando se enfrentaba a Akabane y Tsunade. Respirando para calmar su estado de ánimo. Entonces, un grito vino desde el patio, que parecía ser la voz de una niña pequeña. No pudo ver su cara sucia ese día. Entonces era una niña. Akabane entró. Vio a una niña pequeña cuyo brazo estaba cubierto de marcas de dientes, y Tsunade usó un jutsu de curación para curar y borrar sus heridas con una mirada angustiada. ¿Marcas de dientes? Black Zetsu es realmente vicioso, esta niña tiene el poder curativo del clan Uzumaki. No sabe qué talento tiene el otro. ¿Se arrepintió de no haber salvado al otro niño? Si hubiera sabido que los dos niños que Black Zetsu estaba buscando tenían tanto talento, debería tratar de salvar al otro niño sin importar nada. Y si no tiene otra opción, aunque sea cruel, aunque no pueda salvar al otro niño, debería matarlo. Debido a que un niño de Uzumaki está en manos de Black Zetsu, es probable que se convierta en otro Nagato aunque Rinnegan ni siquiera ha aparecido todavía, con el estado y la fuerza de Madara, despertar su Rinnegan es solo cuestión de tiempo. Acaba. Cuando Uzumaki Mito vio a Kabane, abrió la boca y luego no supo qué decir, así que señaló la posición frontal y no dijo nada. El resto de los niños se hizo a un lado. Kabane se sentó con un humor mixto. Obviamente, Uzumaki Mito estaba del mismo humor, por lo que no habló porque no sabía qué decir. Tú, me salvaste ese día, ella reconoce a Kabane. Incluso si Kabane no apareció ese día, su aura y chakra que sintió no podían estar mal, él fue el benefactor que la salvó ese día. Mi nombre es Kurama Kabane. Lamento que algo haya sucedido ese día. No puedo llevarte de regreso a Konoha de inmediato. Kabane se inclinó levemente. No, estoy muy agradecido, ese tipo, ese tipo es terrible, y definitivamente moriré si lo sigo. Estaba aterrorizada. Cuanto más se acerca, más puede sentir la maldad de Black Zetsu. Chiaia, no tengas tanto miedo, estás en Konoha, nadie se atreve a intimidarte, nadie puede matarte. Uzumaki Mito continuó apaciguándola. Ve a dormir, después de que te despiertes, tu miedo se mantendrá alejado de ti, te deseo un dulce sueño. En el segundo siguiente, los ojos de Uzumaki Chiaia se cerraron gradualmente y, después de sacudirla, su cabeza se agachó y se durmió. Más tarde, el pequeño Tapir soñado fue convocado. Weave Dreamer, deja que este niño tenga un buen sueño. Kabane dijo suavemente. El pequeño Tapir miró a su alrededor, y cuando notó a Uzumaki Mito, inmediatamente no se atrevió a esconderse y respondió categóricamente. Dreamy Dream. Con solo una palabra, Chiaia cayó en su sueño. Uzumaki Mito tocó el cabello de Uzumaki Chiaia y luego le dijo a Tsunade. Revisarás y tratarás todo su cuerpo. Discutiré algo con Kabane. No te preocupes. Tsunade asintió. El estado de ánimo de Uzumaki Chiaia era soy un estado de complicación, por lo que no era adecuado que la enviaran al hospital, por lo que tuvo que tratarlo ella misma. Los niños de los alrededores miraban con preocupación, incluido Uzumaki Tomiko. Esta es la primera vez que ven a la gente del país Uzumaki después de la guerra. Todos vivían muy bien antes, e incluso las familias más pobres podían vivir felices. Sin embargo, cuando vieron la apariencia de Chiaia, los mendigos de Konoha probablemente eran más decentes que ella. Kabane y Uzumaki Mito salen del patio. Abuela Mito. Kabane, esa niña tiene una habilidad curativa que es rara en nuestra familia. Mientras alguien la muerda, él barra a ella puede recuperarse de sus heridas, pero el costo es, las angustias de Uzumaki Mito. Ella es solo una niña, pero por la marca del amor de dura que tiene, se puede ver lo miserable que es su vida. Ese tipo tiene una buena visión. Kabane asintió levemente. ¿Ves su apariencia claramente? Uzumaki Mito preguntó solemnemente. No, ni siquiera sé qué método usó para controlar a ese ninja de la niebla. Tal vez fue una ilusión o una especie de jutsu de marioneta viviente. En resumen, puede controlar a otros hasta cierto punto. Kabane no reveló demasiados detalles, para no generar dudas. ¿Qué tipo tan odioso? Uzumaki Mito apretó los dientes. Independientemente de si hay alguien como Black Zetsu detrás de la guerra en la tierra de Uzumaki, ella ya odiaba a Black Zetsu en su corazón. Se llevó a un miembro de la tribu Uzumaki. Según la información que obtuve de la boca de Chiaya, la otra parte probablemente quería lavarles el cerebro para convertirlos en guerreros de la paz con un pensamiento distorsionado como Akatsuki. No lo dejaré ir. Para vengarme, intentaré vivir, incluso si me mantengo por unos años más. Oleada de aura de Uzumaki Mito. Esta ardiente intención asesina y el aura hicieron que Kabane en el costado fuera un poco incapaz de sostenerlo. Muy fuerte. En este momento, sintió que la cara de Uzumaki Mito había cambiado. Originalmente, mantuvo una apariencia joven, pero en este momento, retiró el chakra que necesitaba para mantener su apariencia, ya que volvió a un estado antiguo. Para vivir más tiempo, renunció a la apariencia que valoraba, pero la función de su cuerpo y su aura se fortalecieron. Trabajaré duro. Kabane asintió levemente. Capítulo 268. ¿Por la paz? Lo siento, no lo creo. Kabane, ¿qué diablos está pasando? Tsunade se sorprendió. Su abuela ama mucho a Konoha, pero también valora su apariencia, pero ahora cancela el chakra que mantiene su apariencia, ya sea porque su vida no será suficiente para soportar el consumo de chakra, o... Suspiro. No es lo que piensas. No puedo decirte la situación específica. Kabane dijo mientras él y Tsunade salían. El tratamiento ha terminado. De hecho, el físico de Chiaya es bastante bueno y su capacidad de recuperación también es muy rápida. Es solo que Chiaya solo tiene 11 o 12 años, y su chakra no es tanto. Y porque los tratamientos frecuentes que usaba para tratar a los demás, repercutían en su pequeño cuerpo. Tsunade se quedó en silencio por un momento, luego asintió y no obligó a Kabane a hablar. Ella sabe que si él puede hablar de eso con ella, lo haría, lo que significa que es algo que no necesitaba saber por el momento. Todavía tengo que completar una actualización. Así que tengo que volver y dibujar la actualización de mañana. Si necesitas ayuda aquí, ven a la tienda de cómics a buscarme. Bueno, yo también tengo que entrenar. He estado ocupado con ninjutsu médico recientemente. No he entrenado en otro ninjutsu en mucho tiempo. Tsunade asintió. Aunque a Kabane no lo dijo, sintió por parte de su voz que el asunto esta vez podría no ser tan simple como la superficie. Tal vez, habrá una gran batalla. Adiós. Después de que a Kabane dijo la última oración, instó al Flying Thunder God Jutsu a que se fuera. De vuelta en la tienda de cómics, pensó durante mucho tiempo. Originalmente, según su plan, debe ser muy meticuloso. Deje que las tramas de Renégan y de Monique Statue of the Outer Path se retrasen más tarde, y no sería demasiado tarde para pintar estos contenidos cuando tuviera suficiente poder maduro. Al principio, tiene la intención de hacer la trama del arresto de Gaara, la escena de Akatsuki de lidiar con la bestia de cola para equilibrarse. Pero ahora, Madara tomó la fruta del diablo Luis Perer. Aunque todavía no entiendo cómo el usuario de la fruta del diablo de Naruto World puede usar la fruta del diablo, pero con Madara siendo el usuario de la fruta del diablo, obviamente se volverá mucho más fuerte que Apis. Quien es el poseedor original de la fruta del diablo en una sola pieza. Y tal vez él ya sabe cómo usarla. Si eso sucede, es posible que hayan unido sus fuerzas. Sentado en el tatami del salón, Akabane comenzó a devanarse los sesos para razonar sobre los cambios que habían ocurrido debido a la fruta del diablo. Inesperadamente, Madara se involucraría, fue su error. Sin embargo, aunque Madara descubrió la existencia de Black Zetsu, no es completamente inútil para él. Es porque Black Zetsu ya no tiene la posibilidad de hacerse pasar por el otro lado de Madara. Con el personaje de Black Zetsu, rompí su plan dos veces antes, y esta vez Madara lo descubrió de antemano. Así que definitivamente quiere deshacerse de Miri, ya sea que dibuje a Rinnegan o no, su objetivo seguiré siendo yo. Pensando en esto, Akabane respiró hondo. Ya que ella estaba en su radar, ¿qué más hay que temer? Además, se ha verificado que Devil Fruit también tiene la debilidad del agua de mar en este mundo, por lo que, excepto por la limitación de si solo se puede comer una vez, no necesita preocuparse por el resto por el momento. Entonces, el intercambio de frutas del diablo también se puede poner en la agenda. Y teniendo en cuenta la parcela cercana, la mejor opción es sin duda Skisland, el fruto del trueno. Más que eso, también habrá una importante capacidad de percepción Red del Corazón en esa trama. La Red del Corazón es el nombre que la gente del cielo llama para la observación Aki. La percepción del clan Uzumaki por sí sola no puede ubicar con precisión la ubicación de Black Zetsu, entonces, ¿qué pasa con la observación Aki? No importa cómo lo mires, la trama debe avanzar rápidamente a la isla del cielo en el corto plazo. Muy bien, parece que necesitamos hacer la actualización mucho más rápida. Ustedes tres tienen una división del trabajo, uno de ustedes dibujará el contenido de los cinco capítulos. Hoy dibujaré la actualización de One Piece de los 15 capítulos mientras que los otros dos son responsables de la actualización de Naruto. Después de que terminó de asignar la tarea, tres clones de sombra se separaron de una sola vez. Antes, Akabane no se atrevía a intentarlo de esta manera, pero ahora tiene una fuerza física de 170 puntos y un poder mental de 210 puntos. Sumando los dos juntos, ¿cómo no puede soportar tres clones trabajando al mismo tiempo? Los tres clones de sombra se miraron entre sí y luego dijeron, Es realmente raro, pero por el bien de su propio trabajo, hoy dibujaremos al menos 20 capítulos para ustedes. Muy bien, empieza a trabajar. Akabane sacó sus herramientas y comenzó a pintar en serio. El contenido de los cinco capítulos no es demasiado. Con su velocidad de mano actual, siempre que pinte con todas sus fuerzas, la actualización se puede completar en dos horas. Por otro lado, en una cueva natural en la tierra del agua. Ya tienes las células del eterno mangetio Sharingan y el cuerpo de sabio. Mientras puedas extraer el poder de los dos, fusionarlos en el poder de los seis caminos, y luego usar este poder para estimular tus ojos, entonces puede conseguir el Rinnegan. Es una pena que me haya despertado demasiado tarde. Cuando entiendo esto, ya no soy un oponente de Asura, Black Zetsu señaló el poder de fusión de Madara, mientras suspiraba, profundizando el escenario de que él es Indra, haciendo que Madara creyera que él es Indra. Así es como es, la combinación de dos no significa chakra, sino la combinación de un físico perfecto y un Sharingan perfecto al mismo tiempo. Madara dijo. No es de extrañar que no haya podido evolucionar sus ojos durante tanto tiempo. Sin embargo, no creía en Black Zetsu en absoluto. Por los comentarios de la habilidad de Devil Fruit, sintió que Black Zetsu había escondido algún secreto. Así que tengo que encontrar una manera de fortalecer el poder de la fruta del diablo. Dijo en secreto en su corazón. En ese momento, Black Zetsu le dio estos beneficios. Después de algunos experimentos, sintió diferentes chakras en las células entre Senjuas y Dama. El siguiente paso es fusionar los chakras. Entonces, volveré a ver al niño del clan Uzumaki. Tiene muy buen físico. Después de un poco de entrenamiento, le enseñaré algunas técnicas de sellado. En el futuro, se convertirá en una buena herramienta para atrapar bestias de cola. Dijo Zetsu Negro. Tú decides. A Madara no le importaba. La técnica de sellado del clan Uzumaki es realmente poderosa, pero el otro lado es solo un niño. Incluso si el autoproclamado Indra no tiene suficiente chakra en su cuerpo, sigue siendo extremadamente pequeño frente al poder absoluto. Su clave principal ahora es Rinnegan. Mientras tenga los ojos de la reencarnación, no importa si es la bestia de cola o el Zetsu Negro, no representarán ninguna amenaza para él. ¿Por qué este niño de repente lanza muchas actualizaciones hoy? ¿Está enfermo o algo así? En la tierra de los ríos, Kakuzu se siente extremadamente confundido. Akabane solo actualiza una o dos actualizaciones para One Piece, mientras que Naruto lo ha estado actualizando todo el tiempo. Pero hoy, One Piece ha actualizado 20 capítulos de una sola vez. Este es el fin del mundo. Líder, el barco que va al mar se ha configurado, pero es posible que nuestro barco no pueda resistir el viento y las olas del mar. ¿Deberíamos dejar que otros lo intenten primero? ¿Qué probar? Ese chico Luffy puede sobrevivir en un pequeño barco roto y un barril. ¿Todos somos ninjas, aún podemos morir en el mar? Kakuzu lo miró con indiferencia, y de repente el ninja rebelde no se atrevió a hablar más. En el río, un gran barco con una bandera pirata que tiene un corazón dibujado con una calavera llamó la atención de todos. Este es el barco pirata corazón de Kakuzu. Toma a alguien y vete. En Konoha, Danzo está sentado en la oficina, viendo la actualización recién llegada. Solía preocuparse más por Naruto, pero desde la aparición de Devil Fruit, comenzó a concentrarse en la trama y el escenario de One Piece. Este es un mundo completamente diferente al ninja, pero se pueden encontrar algunos puntos en común en muchas habilidades. Mi señor, Okage-sama envió un informe de investigación de Orochimaru sobre la fruta del diablo. Déjalo aquí. Danzo se frotó las cejas para aliviar la fatiga visual después de leer el cómic. Con un solo ojo, todavía se sentía un poco incómodo leyendo cómics bajo la luz tenue. Unos segundos más tarde, recogió el informe sobre la mesa. El informe era muy detallado, lo miró palabra por palabra de arriba a abajo. Finalmente, cayó en un pensamiento profundo. El informe es muy complicado, pero el resumen es realmente muy simple. Después de comer los frutos del buey, el cerdo doméstico como sujeto de prueba se volvió tan alto y robusto como un bisonte, con cuernos, sin grasa en el cuerpo y con una gran fuerza. Al mismo tiempo, los experimentos demostraron que después de matar a este cerdo, una naranja en la canasta de frutas colocada a su lado inexplicablemente se convirtió en una nueva fruta del diablo. Todo esto confirmó que lo dicho por Akabane era correcto. Pero, ¿por qué Akabane conoce la fruta del diablo? ¿La apariencia de esta cosa realmente no tiene nada que ver con ese niño? Akabane se fue anteayer, y cuando lo pensó, sintió que había un problema en su interior. Por supuesto, ese niño no sabía algo. Por ejemplo, cuando la fruta del diablo renace, Akabane se sorprende y no parece saberlo, y Danzo no ve este tipo de escenario en los cómics actuales. Es raro. Después de un largo periodo de contemplación, dejó de lado temporalmente el asunto de la fruta del diablo y luego retomó la actualización del cómic de Naruto nuevamente. La información en este volumen es igualmente explosiva. Este es el Rinnegan legendario. Akatsuki, bestia con cola, Rinnegan y la extraña estatua gigante, ¿hay alguna conexión entre los cuatro? Danzo meditó en silencio. Hay demasiados puntos de información revelados en este capítulo. Aunque es solo un cómic, desde la aparición de Devil Thruitt, ya no lo considera como un mero cómic. ¿Pueden ser cosas reales? Como líder de la oscuridad, siempre pensó en los peores resultados. Si estas habilidades realmente existen en el mundo, no importa por qué la estatua gigante y el dueño de Rinnegan recolectan la bestia con cola, será muy desfavorable para Konoha. Porque Konoha tiene las nueve colas más fuertes entre las nueve bestias de cola. Espera un minuto, se incorporó rápidamente y buscó el informe de la mesa. No mucho después, se volvió a publicar el informe enviado por Uchiha Enso. No solo estaba el informe de Uchiha Enso, sino también la confesión de Uzumaki Chiaya. En el momento en que Senju Asirama estaba vivo, había paz en el mundo ninja. La guerra estalló inmediatamente después de la muerte de Senju Asirama, y el clan Uzumaki fue destruido posteriormente. No es que a todos les guste tener una guerra, pero es porque no todos tienen el poder de mantener la paz como Senju Asirama, esta frase fue dicha a Uzumaki Chiaya por ese shinobi oculto en la niebla. El pensamiento en la mente de Danzo de repente se volvió claro. Sí, esto es todo. ¿Qué poder es más fuerte en el mundo que la bestia de nueve grandes colas, pero, Akatsuki está recolectando bestias de cola realmente solo por la paz? No es que Danzo no lo creyera, pero realmente no cree que cuando una organización con tanta gente poderosa reúne a las bestias de nueve colas, el propósito es puramente por la paz en el mundo ninja. Incluso si el líder piensa de esta manera, los hombres fuertes debajo de él definitivamente no estarán de acuerdo. Combinado con la desaparición de otro niño, no hay duda de que este ninja de la niebla no es un buen tipo, y su propósito definitivamente no es simple. Danzo golpeó la mesa y luego tocó una campana. No mucho después, Unambú apareció frente a él. Envía mano de obra al país de los Uzumaki para investigar a este Mist Honin, nombre, nivel, responsabilidades, que estaba haciendo ese día, como encontró a los dos niños, que hizo en el proceso, quiero saber todo esto. Sí. Capítulo 269. Matar. Debo matarlo. ¿Cómo es? ¿Encontraste algo útil de la fruta del diablo? Sí, lo investigué. Y Dai es el más adecuado para comerlo con seguridad. Cuando se combina con Ox Devil Fruit, las ocho puertas internas tendrán menos efectos secundarios, pero tendrán un poder formidable mayor, y lo más importante es que tiene cuernos, los métodos de ataque de Dai no serán tan monótonos como antes. Orochimaru se humedeció los labios. Con ese poderoso y extraño poder, no pudo evitar querer continuar con su investigación. Y Dai sin duda fue un tema muy bueno. Akabane se tocó la barbilla y asintió suavemente. Está bien. Originalmente había planeado dárselo a Dai, pero Orochimaru directamente dejó que Dai se lo comiera después de estudiarlo. Esto lo sorprendió un poco. Por cierto, sobre ese Rinnegan, tengo mucha curiosidad acerca de estos ojos legendarios. Si tienes uno, avísame. Orochimaru dijo mientras sus ojos lo decían todo que estaba muy ansioso por ponerle la mano encima. Ante esta solicitud vergonzosa, Akabane se quedó en silencio y no pudo evitar maldecir en su mente. ¿Cómo puedes decirlo así? ¿Crees que es un repollo que puedes comprar en la calle? Ese es Rinnegan. Ni siquiera yo lo tengo. Esa cosa necesita 10.000 puntos para canjear. Y esto es solo la segunda cosa. Si puedo usarlo o no es un problema. Además. Incluso si hay uno, es imposible desenterrarlo para que lo estudies. Se quejó en secreto. Lo siento, parece que no tienes la capacidad de convertir la fantasía en realidad. Orochimaru suspiró con pesar. Después de estudiar la fruta, descubrió que la existencia de esta cosa era completamente inconsistente con las teorías que conocía antes. Hay innumerables especulaciones en su mente, y la capacidad de Akabane para convertir la ilusión en realidad es una de ellas. ¿Crees que eso es posible? Akabane es muy tranquilo, sin cambios de humor. Con su poder mental actual y su capacidad de ilusión, controlar sus emociones es pan comido. Ja, si puedes, es algo bueno para mí ya que tendré muchos materiales que se pueden investigar. Es por eso que todavía espero que Akabane-kun pueda hacer esto, Orochimaru sonrió, luego se levantó para irse. Salió del laboratorio en raras ocasiones, pero no salió porque quería conversar con Akabane, pero el tercero Kage tenía asuntos importantes para él, e incluso los documentos fueron enviados al laboratorio. Camina despacio, puedes venir aquí a buscarme si necesitas ayuda. Probablemente no saldré tanto ya que me estoy enfocando en mi cómic. Akabane dijo mientras se despedía. Ayer dibujó One Piece en más de 20 capítulos de una sola vez, y la batalla entre Lucy y Crocodile estaba en pleno apogeo, llegando al momento más crítico. Si quiere mantener esta actualización hoy, se estima que podrá terminar el capítulo de Arabasta. Y el efecto de actualizar tantos capítulos en un día también es muy fuerte. Ya ha ganado más de 10.000 puntos hoy. Si no le preocupa que el Rinnegan pueda hacer su cuerpo como Nagato, ya redimiría el Rinnegan. Pero como está preocupado, pospuso ese plan por ahora. Cuando se despertó al mediodía y salió, gastó 7.500 a cambio de 30 físicos, manteniendo su atributo físico en 200. 200 es un punto de inflexión. Según el experimento de Akabane, el poder mental 200 ya es más fuerte que el del tercero KG, pero el tercero KG no es bueno para las ilusiones, por lo que su energía espiritual definitivamente será relativamente débil. Aún así, los 200 físicos deberían poder tocar el umbral del nivel de Okage sólo en términos de atributos. En términos de capacidad integral, después de que la potencia de fuego de Akabane se activa por completo, es muy poderoso en el nivel de Okage. Sin embargo, dado que Madara descubre a Black Zetsu con el uso de la fruta susurrante, es probable que comprenda el misterio del Rinnegan de antemano y luego obtenga el poder del Rinnegan. De esta forma, no hay necesidad de que vuelva a reencarnarse como en la historia original. Después de todo, desde la perspectiva actual, aunque Madara está envejeciendo, parece que puede sobrevivir varios años gracias a las células de Asirama. En resumen, las variables son enormes. Pensando en ayer, Uzumaki Mito tomó la iniciativa de renunciar a su apariencia juvenil. Él reflexionó. Aunque Uzumaki Mito todavía tiene una vida útil considerable, como Máximo solo puede luchar una o dos veces en una batalla a gran escala, después de eso seguramente se debilitará. Aunque Tomiko ya posee las habilidades básicas de un Jinchuriki, parece demasiado débil en comparación con Kusina. Entonces no puede dejar que Uzumaki Mito muera. ¿Debería dibujar una versión cinematográfica? Piénsalo de nuevo, de todos modos, ella todavía tiene muchas esperanzas de vida. Madara no puede atacar a Konoha ahora. Gran Mito no está muerta, así que no tiene las agallas. Akabane dijo en su corazón. Madara debería estar escondido en la tierra del agua en este momento, donde las noticias están bloqueadas, los cómics no se han difundido tan rápido y no habrá acciones en poco tiempo. En cuanto a Black Zetsu, no puede evitarlo, por lo que solo puede acelerar la actualización e intercambiar el método de entrenamiento de Observacionaki lo antes posible. Hoy acaba de cambiar sus puntos por atributos. Entonces puede intentar convocar a cuatro Shadow Clones hoy. Ayer, los tres clones de sombra trabajaron al mismo tiempo durante una tarde. Después de agregar la carga de trabajo de los tres, parece que aún puede soportar más carga de trabajo en su cerebro. Curso de entrenamiento. Dai corrió 500 vueltas, se sentó y respiró un poco, luego inmediatamente volvió a entrenar. Cuando obtuvo la fruta por la mañana, no pensó que hubiera nada malo, pero cuando volvió para averiguarlo, supo que esta fruta, incluso en Konoha, parecía ser la única. Sabiendo esto, Dai sintió que su sangre juvenil estaba a punto de hervir. En el segundo siguiente, su cuerpo cambió repentinamente a un estado de bisonte, y el cambio lo tomó por sorpresa. Wosh unos segundos después, derribó dos o tres árboles grandes antes de detenerse. Maldita sea, cambiará de repente. Debo aprender a controlarlo, de lo contrario, ¿cómo puedo ser digno de la atención de Akabane-sama y Orochimaru-sama? Wotilde debo correr mil vueltas alrededor del campo, tiempo de entrenamiento. Si no puedo hacerlo, me pararé boca abajo y atacaré la estaca 500 veces con mi pie. Este chico, este chico, Black Zetsu estaba aturdido mientras sostenía el libro, es porque apareció gloriosamente en la escena hoy. Más que eso, también está el Rinnegan y la estatua demoníaca del camino exterior. Black Zetsu de repente se sintió un poco incómodo. Desde la primera vez que tomó la iniciativa de encontrar al niño, pareció tener muy mala suerte, y esa mala suerte no ha desaparecido. Tomó un respiro profundo. La clave no es esta, ¿pero cuánto sabe ese niño? Todo, todavía, está absolutamente inseguro. Todo esto le da mucho miedo. Desde su nacimiento hasta ahora, ha estado viviendo en la oscuridad fuera de la vista de los demás. El acercamiento de Akabane equivale a levantar el trozo de tela y exponerlo de la oscuridad al sol. No, quiero matarlo, debo matar a este niño. Black Zetsu murmuró para sí mismo, ese niño es un verdadero demonio, y si lo dejaba vivir, todo podría arruinarse, especialmente su plan para Madara. El gran plan de resucitar a su madre nunca debe fallar. ¿Pero qué hacer? Madara está fuera de cuestión por ahora. Ese tipo sospecha de él. Cuanto más ansiosa estoy, más se siente engañado. Pero si ese chico sabe lo suficiente, incluso podría instigarme contra Uchiha Madara. Black Zetsu se calmó. Si Madara supiera que todo esto fue planeado por él, entonces el primer enemigo con el que Madara se enfrentaría primero después de despertar su Rinnegan sería él. Así que debe confiar en sí mismo. Pero, ¿cómo puede hacerlo él mismo? Black Zetsu tiene una mano en la conspiración, y su capacidad de reconocimiento es aún mejor en el mundo, pero si está jugando duro, Konoha puede golpearlo si se enfrenta a un Honin. La fuerza específica de Akabane no está clara para él, pero mirando la técnica del puño violento y el efecto milagroso de Genjutsu en él, ese chico es definitivamente muy poderoso. Es más, ese tipo puede sentirlo. Tengo que encontrar a alguien, durante miles de años, Black Zetsu nunca ha sido tan urgente e impotente, y a veces la conspiración es impotente. ¿Cómo ahora? Después de pensarlo, sintió que usar Iden Sandvillage tenía la mayor tasa de éxito. El nuevo KCKG de Iden Sandvillages está en la primera posición, y Konoha lo ha estado golpeando todo el tiempo. Además, los dos cómics de Akabanez calumniaron recientemente a Iden Sandvillage, por lo que su plan para usar esa tasa de éxito de KCKG joven era muy alto. Pero es posible que no pueda engañar a esa gente, bueno, ve y explóralo primero, siempre que haya una razón suficiente, él también puede engañar a Malara. Black Zetsu pensó en esto y decidió ir a Sandvillage para observar la situación. En este momento, Sandvillage no sabía que alguien los estaba mirando y ahora estaba discutiendo el tema de Devil Fruit. Buttercountry estaba lejos de Sandvillage, e incluso si hubiera un águila para transmitir información, aún tomaría mucho tiempo. Se confirmó que la venta de la fruta del diablo era una conspiración planeada por cierto culto, pero una verdadera fruta del diablo apareció inesperadamente en ella y un hombre desconocido la obtuvo. Evizole el mensaje que le envió Swamboo. Entre las cuatro sesiones, Chiyo ya había oído hablar de él, por lo que no se sorprendió, pero Zack y Shamon aún no lo sabían y, naturalmente, se sorprendieron al principio. Después de un segundo o dos, Zack preguntó, ¿La verdadera fruta del diablo? ¿Puedes estar seguro? No puedo estar seguro, pero el culto ciertamente no conoce el efecto de esa fruta. Evizu respondió con mucha calma. En otras palabras, de hecho puede existir, Zack respiró hondo. Siempre que haya leído los cómics, sabrá lo rara que es la fruta del diablo, y su efecto es incluso más asombroso que muchos Kekke y Genkai. Si el fruto del diablo realmente existe en el mar, Sand Village debe salir a buscarlo. Zack originalmente quería tomar una decisión, pero al pensar que su maestro estaba allí, dudó por un momento y preguntó, Maestro, ¿Qué piensas? Creo que no hay daño para todos los beneficios. Hay muchos recursos en el mar. Pedí el desarrollo de los recursos marinos antes, pero el Daimyo se negó debido a la esterilidad y escasez del mar. Así que esta es una buena oportunidad. Shamon asintió y dijo, Está bien, entonces reclutaré ahora y solicitaré el barco al Daimyo. Zack estaba extremadamente emocionado. Posteriormente, un águila voladora voló desde Sand Village hasta la mansión Daimyo en la Tierra del Viento. De hecho, no solo Eden Sand Village, Eden Stone Village, Eden Cloud Village e incluso Land of Waterfall han recibido noticias una tras otra, sabiendo que Land of Water tiene verdadera fruta del diablo, luego preparan algunos barcos de su país es listos para emprender y explorar el camino costero hacia tierra de agua. El gran viaje del mundo ninja fue inaugurado por una fruta del diablo. Fin del capítulo.